Radio Show Radio Show Radio Show Hace bien Tienes Lo que mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas por tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande en mi vivir Radio Show Que las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todos amores Estamos juntos los dos Porque tomándose la mano No hay nada en el mundo igual Siempre estaremos La pareja ideal La pareja ideal Víctor Víctor Somba Somba Sin competencia Que quede bien claro El señor locutor Radio Show Imagina cuantas ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero Y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor Que te ofendí Lásticos Me da pena recordar mi error Pues hice tanto mal Me doy cuenta que En verdad yo te amo Aunque te amo Me perdonas porque tonta fui Víctor Hugo Showman Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya tan solo de ti Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Sin competencia Que quede bien claro Las cosas Escúchame mujer Lo que te quiero decir Que eres lo único Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti Yo siento nunca antes Lo sentí Porque te quiero Y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Radio Show Radio Show Lásicos María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad ¿Ya pediste tu música? Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Noventa y siete cinco Un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti Radio Show Radio Show Hace bien Poco a poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo Pues no puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio De esta oscuridad Que nos obliga a amar A medias Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos Tantas veces he llorado al recordar Que no lo merecen Pero no quiero perderte Y dormir Lásicos Como duele amar A espaldas de todos A escondidas Sin la esperanza Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia Sobre el corazón Gritando que es injusto Nuestro amor Que debemos terminar Radio Show Paraguay Sonde viven los clásicos Clásicos Víctor Hugo Showman Eres tú la que siempre he soñado Con tener cada día a mi lado Te llevo tan dentro de mi pensamiento Sin ti ya no puedo vivir Víctor Hugo Showman Tu mirada mi amor se me clava Con la fuerza de una taga Me tiemblan las manos Me arde la cara Me muero de ganas de ti Ven y dime esas cosas Que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Como un bocán Tus besos de fuego Me hacen vibrar de puro deseo Como un bocán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume mi corazón Víctor Hugo Showman En música tropical Sin duda Número uno en toda la República Plásicos Que tiene tu boca Que cuando te beso Me muero de amor Que tiene tu cuerpo Que cuando te abrazo Se enchina mi piel Bailando contigo Te digo al oído Que muero por ti Tú me has dado la dicha Le doy gracias al cielo Por darme tu amor Tú me has dado la dicha Le doy gracias al cielo Por darme tu amor Víctor Hugo Niña dulce locura Radio Showman Manantial de ternura Aire fresco, agua pura Tú me has dado el amor Niña dulce locura Manantial de ternura Tú me embriagas el alma Y me pierdo en tu amor Víctor Hugo Sin competencia Que quede bien claro La cumplanda Noventa y siete cinco Un amor como el mío Nunca encontrarás De veras Nadie te querrá tanto Como yo verás Cuando la noche brilla Abrace tu cuerpo Buscarás en tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Lásicos Víctor Hugo John Manns Sin competencia Que quede bien claro Un amor como el mío Nunca encontrarás Ay no downstairs No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo a lo mismo cuando tú darás Un amor como el nuestro que encontrarás Radio Show En mi mente siempre estás En mi mente siempre vas Vives tú y tú, solo tú En mi corazón Yo jamás podré olvidar Esa gran felicidad Que cautivó mi ilusión Y hoy me da dolor Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto por no recordarte Tu recuerdo no se va Tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón Jamás podré olvidarte Radio Show Paraguay Somos el VIP y no hay clásicos Sí, es verdad que el cantor Siempre debe cantar Siempre debe cantar Lo que la gente le pide Oh sí, ustedes tienen razón El boleto costó Estamos para servirles Sí, es verdad yo escribir Esa canción tan bonita Las voces Sí, pero hoy por favor No me la hagan cantar Si es que en algo me estiman No olvidan esa canción Me parte el corazón Volver a recordarla No olvidan esa canción Amigos por favor Necesito olvidarla No olvidan esa canción No olvidan esa canción No olvidan esa canción En el nombre de Dios Porque me parte la vida No, si la vuelvo a cantar Volver a sangrar En cada losa 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 Victorito Somos Somos Sin competencia Y en el tiempo Las voces Las voces Ayer era amor Atormentándome Y hoy estoy Aquí amándote Pensaba en ti Pensaba tanto Que Creí morir Al no poderte ver Y ya no vengues Hoy estás aquí conmigo Tú me das tu abrigo Yo te doy mi amor Amor, amor Soy tan feliz No te vayas No me dejes Dime que me tienes Para siempre Amor Amorcito Amorcito Amor Víctor Hugo Competencia Que quede el tiempo Y de nuevo Otra vez Para México Plásicos Sabes Hoy comprendo Que eres tú Lo indispensable Para mí Sabes Que me olvido De que existo Por pensar Tan solo en ti Dime que no me Dime que lloraste Otra vez Otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor Me va la vida Me va la vida Tómala Que es para ti Otra vez Esta vez Será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas Y que vivas para mí Viviarás En un instante No No vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Ya pediste tu música Tú no ves que mis ojos Han llorado por ti Tú no ves Que sin ti Ya no podría vivir Y de que me ha valido Seguirse al final Me ha tocado Sufrir Y sufrir Te he ido En tus manos Como un cifre papel Que echas a la basura Y no sabes Qué hacer Lo tienes En tus manos En tus manos Mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Víctor Víctor Soma Siento que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas Vida a mi vida Dándole herida A mi corazón Tú que me viste Contra el tiempo Al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Perder el sueño Mi amor Ay, total ¿Para qué? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Ya pediste tu música? ¿Qué serás? Hace el delivery de canciones Radio Show Lásicos Amor desesperado Amor que no pudo acabar No días Ni con meses Ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado Como vena al corazón Amor que se antepone A mi razón Amor desesperado Amor que en sueños van A visitar A visitar A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor desesperado Amor digno de compasión Amor que se antepone A mi razón Amor desesperado Que siento yo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mí Amor desesperado Que un día me va a matar Amor si no te veo regresar ¿Ya pediste tu música? ¿Qué esperas? Hace el delivery de canciones Radio Show Quieres mejor no seas mala Mira que no puedo esperar Piensa que mi vida se acaba Si no me quieres amar Lásicos Como el amor que te ofrezco Tal vez nunca lo tendrás Piensa en mi noche tan triste Que acaba con mi soledad Lásicos Radio Show Radio Show Piensa en mi cuando te quiero No hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo Esta noche es para amar Creo que también tú me quieres Lo veo en tu lindo mirar Desagüemos sentimientos Y amémonos con libertad Quieres mejor no seas mala Mira que no puedo esperar Piensa que no hay razón para esperar Piensa que mi vida se echaba Si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco Tal vez nunca lo tendrás Piensa en mis noches tan tristes Y acaba con mi soledad Ya perdiste tu música ¿Qué esperas? Hace el delivery de canciones Radio Show La cumbianda La cumbianda Plásicos Hace tiempo ya Que intento llamar Con quien hablas A quien llamas Que no consigo comunicar Llamo a la central Siga usted esperando Marco el siete Marco el ocho Y continúas comunicando Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Radio Show Esto es Zumba Radio Show Paraguay Zumba El viento En los clásicos Llegaste a mi Sin esperármelo Como llega un día bonito Como llega algo distinto Como ese beso Que no lo esperaba Como la lluvia De la madrugada Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Radio Show Una nueva emoción Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más De tus motivos Para despertar Esto tan lindo Que ha nacido en mí Que está creciendo en mí Porque llegaste tú Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente De cierta sensación Juro que es amor Juro que es amor Porque llegaste tú Juro que es amor Juro que es amor Juro que es amor Juro que es amor Quisiera ser sincero Juro que es amor Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tú Y aunque tú eres mi ilusión Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho Pensar de esta manera Y que me aleje Por favor Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos Como se pueda llegar Las ondas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Su vuelta invisible La noche seguro Que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Ya pediste tu música El señor locutor Pinto, 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 zombo, zoma Pinto, pinto, zombo, zoma Siguiendo la cumbia Siguiendo la cumbia Siguiendo la cumbia Nueve meses Siguiendo la cumbia Siguiendo la cumbia Angelito Pero cola de pescado Radio Show Paraguay Zombo, pinto, pinto, clásicos Clásicos Pinto, 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 zombo, zoma ¿Ya pediste tu música? ¿Qué esperas? Hace el delivery de canciones Radio Show Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Pinto, pinto, zombo, zoma Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Di, 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 di,eurs Hugo Saubal En música tropical Sin duda Mugre uno en toda Ahora tienes que decirme De lo que hiciste sin mí Ahora tienes que decirme Solamente la verdad Sabes bien que yo te quiero Y nunca te dejaré Solo tienes que decirme Porque me haces llorar Las cosas Porque me haces llorar Las cosas Si sabes bien que te quiero Sin ti jamás viviré El amor que tú me dabas Ahora sé que es falsedad Solo tienes que decirme Porque me haces llorar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Radio Chupa Sobrevivir a los chicos Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mí Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mí Víctor Hugo Chupa Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no pondré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Y jamás te olvidaré Víctor Hugo Chupa Víctor Hugo Chupa Voy a negarlo Que hoy te odié Tampoco mereces De mi parte Sigue tu camino Déjame forjar mi destino Dicen que Sufres por mi presencia Que has llorado Mil mares de llanto Que te quise Y que no sé cuánto Me conoces Y sabes quién eres Para mí No valen tus quereres Y si se pisotean Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres ilusiones Culpable no me siento De tu herida Mejor me marcho Y esta despedida Te borré y me borré Del pensamiento Adiós es lo mejor Que puedo hacer Víctor Hugo Chupa Radio Show Paraguay Son del fin Tecno clásicos Las hijos En mi pueblo una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana La seguí aquella mañana Y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo Solía cantar ¿Ya pediste tu música? Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Víctor Sin competencia Que quede bien Radio Radio Show Radio Show Acerer Desde entonces yo la seguía Distante Distante de imaginar Distante de imaginar Que la vida la llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro Yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin ¿Ya pediste tu música? ¿Qué esperas? Hace el delivery de canciones La que me hizo vivir Radio Show Las dos Ya vas con eso Triste y solitario Caminaba Triste y solitario Por la plaza Caminaba yo Y recordaba Radio Show A mi linda nena Que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está cazada Radio Show Radio Show para la zona de fin y locales La ra 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 La ra 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 La ra 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 El juego comienza agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el fuego de la La ra 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 La pluma de mi tía siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío nunca interviene pero ya Desde el día que tú te fuiste yo me quedé llorando Desde el día que tú te fuiste quedé desilusionado De aquel sentimiento vago que invadió toda mi vida Comprendí aquel viejo adagio la distancia es el olvido Amor de lejos para los conejos, amor por carta son promesas falsas El señor locutor Un amigo que llegaba me dijo decepcionado Al decirme se ha fugado la mujer que tanto amaba Pa' confirmar la noticia aquí te mando estas notas Pa' que olvides sus caricias y te consigas a otra Amor de lejos para los conejos, amor por carta son promesas falsas Cuando me mandaste decir que nomás a mí me querías hombre A aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido y ahora ya no se que hacer Aquel que fue mi querer Aquel que fue mi querer Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Tanto tiempo había esperado tu cariño Igual que un niño a la Navidad Hoy por fin Dios me ha mandado mi regalo Y se ha acabado mi soledad Que feliz me siento con todos tus besos Mira por eso es que bien estoy Entre tantos hombres que hay aquí en la tierra Soy dueño de ella y feliz estoy Ahora soy un hombre muy enamorado Tan solo tú me importas nunca a nadie más Mira que siempre me siento desesperado Por no mirarte una vez más Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Víctor Hugo Youngman Sin competencia Que quede bien ¿Ya pediste tu música? ¿Qué esperas? ¡Hace el delivery de canciones! ¡Radio! Que feliz me siento con todos tus besos Mira por eso es que bien estoy Entre tantos hombres que hay aquí en la tierra Soy dueño de ella y feliz estoy Ahora soy un hombre muy enamorado Tan solo tú me importas nunca a nadie más Dirás que siempre me siento desesperado Por no mirarte una vez más Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Y afortunado Soy tan feliz por tener todo tu cariño Tinto, linda, linda, linda Linda, 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 linda Lindo, linda, linda, linda Sin confidencia que tú te pintas ¿Estás descansando? Seguí Radio Show Hace bien